¡Saludos! Mi nombre es Janet Ortiz y soy CBA, Certified Balloon Artist. En esta ocasión vengo a compartir con ustedes una herramienta de trabajo espectacular y es de nuestros amigos de Silver Rainbow. Miren, ustedes saben que hoy día está muy de moda los arcos redondos, los cuales los podemos trabajar con flores, con globos orgánicos y también con las telas que están muy de moda, las telas sublimadas. Así que yo les voy a mostrar este arco tan espectacular que tienen nuestros amigos de Silver Rainbow. Miren, las piezas no son muy grandes, o sea que son fáciles de transportar y tampoco son pesadas, son súper livianas y súper fáciles de montar. Yo voy a montar el arco aquí un momentito rapidito en lo que sigo hablando con ustedes. Resulta que nuestros amigos de Silver Rainbow tienen este arco diseñado para que todos nosotros podamos, verdad, utilizarlo en nuestras decoraciones. Ustedes van a ver qué chévere. ¿Vieron qué pez espectacular? Ellos lo pueden enviar a cualquier parte de Estados Unidos y Puerto Rico. Siempre el último, como hay que cerrarlo y hay que hacer un poquito de presión, así que aquí usted busca ayuda. Ahí está. Ahí está. Miren qué espectacular. Obviamente, el diseño permite que si usted lo va a utilizar al aire libre, entonces podemos aquí, en la parte de atrás, ponerle unas bases pesadas. Ok. Ahora yo les voy a mostrar qué fácil podemos transformar nuestro arco con una tela sublimada. Esta tela la compré en la convención de Globocom a mi amigo Etsu, así que los que quieran conseguir una tela sublimada. Busquen a Etsu en Facebook. Lo que quiero mostrarles es cómo podemos transformar con nuestro arco redondo un espacio. Miren qué cosa más espectacular. Yo lo aseguro con clic clic, para asegurarme de que quede bien puestecito ahí. Y vamos a ponerle otro clic clic por acá. Lo que quiero es que ustedes vean cómo, en un momentito, nosotros podemos transformar un espacio. Ok. Y lo otro que quiero mostrarles es que miren lo que podemos hacer cuando ambientamos con un poquito de limón. Vamos a hacer. Miren qué bello, miren qué bello. Así que, para mí fue un placer haber compartido con ustedes esta herramienta de trabajo. Búsquenos en Facebook, Silver Rainbow. Nos vemos en Facebook. ¡Gracias por ver!